Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, otro capítulo más, y estamos en el cañón de Pony, y estamos en busca de Lunala, del altar, pero no hacen más que venir a entrenadores a buscarnos y querer pegarse, pero bueno, o sea, llevo todo el capítulo anterior intentando llegar y no, pelea y pelea y pelea. Bueno, así que, si no menos cura la Lilia ahora, los Pokémon, me va a tocar volver al centro Pokémon. Tengo como 105 Pokémon y tal. Lo que pasa es que no sé si llego, porque es que tengo cuatro, pero creo que están un poco muertos todos, ¿eh? Vamos a ver. Hostia, súper eficaz, ¿eh? Doble ofeto, venga. Mierda, me he equivocado. Le he dado a danza caos. No sé qué tipo es este. Para el daño que le he hecho, lucha, diría yo. Casi me mata, tío. Doble bofetón. Le podría haber matado y al final, por equivocarme, me he quedado medio muerto. Me gusta mucho ese ataque, ¿no? Ahí, una bofetada, pum. ¿Qué? ¿Me saca? Solo tenía uno, creo, ¿eh? Agilidad. No, no me interesa agilidad. Agilidad. Primarina, al 50 ya. A ver si no quedan muchos para poder ir a... al sitio este ya. O sea, estoy bastante alto, no jodas. Tiene pinta que el árbol ese se puede cruzar y que hay que cruzarlo, de hecho. Vale. Hay que cruzarlo andando, ¿no? No me puedo caer, ¿no? Ni nada de eso. ¿Dónde coño estoy? Uf, aquí pelea. Vale, esta parece que ya es la ruta final. Tres combates y a por Lunara, que lo quiero en mi equipo. Ese es el emblema del juego, ¿no? Tiene que estar en mi equipo. Absol. Hostia, recuerdo yo este, el Absol. Una vez que jugué al Zafiro, si no me equivoco, me lo pasé solo con este. O sea, bueno, tenía más gente en el equipo y eso, ¿no? Para la SMO. Pero, básicamente, lo único que usaba era este. ¿Te vas a estar protegiendo todo el rato? Cacho mierda. Sí, que corte. Me mata, ¿no? Uno menos. Creo que tengo a Primarina aún. Sí. Vale. Pues vamos con Primarina. Lo que pasa es que no tiene movimientos que me hagan mucha gracia Primarina, ¿eh? Deja de cubrirte, tío. Golpe bajo. Nah. Cosquillas me hace eso. ¿Qué tenía otro, no? Haz la plas. Vamos con Sweetie. Espero que no tenga rayo hielo o alguna mierda esta, porque si no, me jode, ¿eh? Vamos con Lluve Hojas, que creo que va a hacer más daño que Patada Tropical. No hagas rayo hielo, ¿eh? Ni cosas. Qué hijo de puta. ¿Me congelan o no? Vale, debería matarle. Aunque me baja el ataque esto, ¿eh? Mierda. Me va a matar, ¿eh? Pero bueno, me ha quedado un toque. Hidrobomba. Pues no, esto no me mata, ¿eh? Vamos con Patada Tropical. No te cures, ¿eh? A tu casa. Y nivel 56, ya está. Vale, quedan dos combates. A ver si no tienen muchos. A ver, ¿qué me dices tú? Quien apunta a lo más alto se topa con rivales de altura. Así de sencillo es este mundo. Estos combates no los puedo evitar, ¿eh? Estos hay que lucharlos sí o sí. Solo espero que me los cure ahora, ¿eh? Tiene tres, joder. Este no sé de qué tipo es. Pero un terremoto siempre va bien. A ver si lo reviento con terremoto. Casi. Bueno, casi porque es crítico, ¿eh? Me lo quita. Me da igual. Volvamos con Rayo Burbuja. Lo quita ella también. Mierda. Un Sweetie, ¿eh? ¿Cómo se llama? Tsa Arena. Bueno, por lo menos me ha servido para verle el nombre. Tengo que quitar a Primarina. Tiene que salir el té. Va a usar algo de hoja, de planta. Seducción. Patada alta. Uy, va. Llueve hojas. Eso no me tiene que hacer mucho daño. Vale, y como está nada, vamos con Patada Tropical. Vale. Vale, le queda uno, ¿eh? Clefky. Es que no sé ni quién es. Seguimos. ¿Qué cojones es esto? ¿Unas llaves? Vamos con Patada alta. Tiene pinta de psíquico, tal vez. Bueno. Me estampé. Vale, yo creo que Moosdale me da más confianza, ¿eh? Lo que pasa es que el terremoto no sé yo si le va a dar, ¿eh? Vamos a probar. Como parece que le evita y tal. No, pues le he fundido, ¿eh? Super eficaz, además. 49. Moosdale. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Seguimos, ¿no? Si va uno que le queda. Y creo que estaba medio muerto, además. Vale. Un ataque fácil. Cuerpo pesado, por ejemplo. Represalía. No sé qué hace esto. Hostia, casi me mata, ¿eh? Bueno, por lo menos me lo he quitado. Y queda un entrenador. A ver si no tiene muchos, porque si no, lo mismo... Palmo, ¿eh? Aquí en esta zona hay demasiado combate, para mi gusto, ¿eh? La confianza mutua es la clave para poder exprimir al máximo el potencial que poseéis. Pues último combate parece. No sé si después de cruzar la cueva habrá más entrenadores, o ya llego al altar, o cómo va esto. ¿Cuántos tiene? Cuatro, tío. Un Gran Bull. No me preocupa mucho. Por lo menos sé de qué tipo es. Vamos con Terremoto, ¿eh? Creo que es lo que... El ataque que más daño le puedo hacer ahora mismo. Esto no debería hacerme mucho daño, ¿no? Aunque lo justo para matarme. Hostia, me queda uno, ¿eh? Me queda Primarina. Pues a ver si Primarina puede con todos. Como me saque uno de tipo planta... Voy a estar jodido. O eléctrico. Golem, ¿vale? Me lo fundo de una. Hostia, Golem también ha cambiado aquí un huevo, ¿eh? Lo mato de una, obviamente. Venga, dos contra uno. Jengar, este puede ser un problema. ¿Puedo usar el poder Z? No, no sé por qué no me deja. Pues vamos con Rayo Burbuja de nuevo. Lo mismo debería usar algún ítem o algo, ¿eh? Tengo que quitar Rayo Burbuja a muerte. A Jengar me lo cargo. Eso seguro. Pero al siguiente no lo sé, ¿eh? A ver quién toca. Cloyster. Problemas. Vale. Habrá que usar algo, ¿eh? Restaurar todo. Poción máxima. Más revivir. Para Raichu. Podría revivir a Sweetie. Lo que pasa es que a lo mejor tiene Rayo Hielo. Sería lo normal, ¿no? Un trueno, Raichu y has triunfado. Venga. Venga. Dale, ¿eh? No vaya a fallar. Que el primer trueno siempre lo falla. No sé por qué. Ahí está. Lunala es de Psíquico, si no me equivoco. Y no sé si algo más. Dime que me va a salir la tía este y me los va a curar, porque es que si no... ¿A qué esperas para llegar a ese lugar tan ansiado? Dime que me los curas, tía. Ya que si estamos en la cima. Venga, solo un poquito más. Ahí está, me los cura. Menos mal. Vale, yo creo que debería guardar aquí, por si acaso. No sé a qué luego me enfrenta a él directamente y no pueda. Una inscripción grabada en la losa se distingue a duras penas. Esta tierra está consagrada a la prueba. Quienes no sean dignos de afrontarla deben retroceder ahora. Quien no tenga el valor de enfrentarse al Pokémon dominante no será bienvenido. Aquellos que confían en sus Pokémon obtienen la fuerza de los que caminan a su lado. Eh, sí. Vale, pues otra prueba. Supongo que después de esto me los curará de nuevo. No vamos a usar repelente, no sea que no obstruya la prueba o algo. Que me observen si quieren. ¿Qué es esto? Ah, Jackmo, vale. Este es el que quería yo, creo, eh. No sé si era este. No sé de qué tipo es, pero vamos a probar con Trueno. Vale, por lo menos sabemos que el Trueno le hace algo. Hostia, un buen ataque, eh. Vamos con Psíquico. Cuidado con el ataque, eh. Que lo mismo revienta ahora y nos funde. No, este ya no. Vale. Creo que sé cuál va a ser el Pokémon dominante, eh. Si es el Pokémon que yo creo. Este es el que... Este le quería yo a mi equipo. No. Vamos con Trueno. Creo que es de tipo dragón. Vale, Trueno no le hace mucho, eh. Podría paralizarle o tirar de Psíquico. Psíquico me da más seguridad. Coño, y encima su bonificad. De momento bien. Sabes que algo temible te acecha. Su presencia es más por el pueblo y a cada paso quedas. ¿Es este? Yo lo recordaba diferente, ¿no? Le vi ni imágenes y tal. Y no le he recordaba así. Vale, Gaichu. Yo creo que es a tirar de Psíquicos, eh. Aunque me vendría bien paralizarle a lo mejor. Vamos a ver si le puedo paralizar. Hijo de puta, eh. Cuidado, eh. Encima ya más gente, ¿sabes? ¿Puedo paralizar a los dos o solo a uno? Bueno, prefiero paralizar a este. Bueno, fuera Raichu. Pero por lo menos se ha quedado paralizado, eh. Está usando Avivar, pero no hay nadie, ¿no? Vale, vamos a ir con... Con Primarina. Fuerza Argonal pone que es súper eficaz. Pero es súper eficaz contra este, no contra el otro. Eso es raro. Lo mismo debería haberle atacado a él, ¿no? Porque si no va a estar llamando aliados todo el rato. No te protejas, tío. No le hace mucho esto, eh. Es que, aunque me mande un aliado, tengo que atacar a este. Porque el aliado va a ser fácil de quitar, pero este... A ver si deja de protegerse ya. Y si le puedo ir bajando velocidad, también vendría bien. Seducción no me sirve de nada, porque es macho también. Yo pensé que Primarina era siempre tía, pero bueno. Vale, ahí le hemos bajado velocidad. Vale, creo que voy a quitar a Primarina, porque es que si no esto... Vamos con Bus Day. Si no, se puede tirar aquí una hora. Necesitaría algún ataque de agua más potente, eh. Tipo Surf o algo así. Hostia, que me revienta, eh. A ver, ¿puedo usar el poder Z? No, no, no me deja, no sé por qué. Terremoto no sé si va a ser eficaz contra este, eh. Creo que es de tipo volador, ¿no? O sí, no lo sé. Bueno, lo he hecho bastante, eh. Creo que me mata. Me mata, pero ha merecido la pena. Vale, vamos con Sweetie. No sé si es la mejor elección, pero bueno. Es con el que vamos. Llamo a un aliado, no pasa nada. Un Scissor, hostia. Vamos con Patata Alta, espérate. A ver. Porque ella no me pone si es efectivo, ¿no? Hijo de puta, y se protege, tío. Pues me voy a estrellar. Me he quitado un huevazo vida, eh. De todas formas, si no se protege ahora... Pfff, me mato yo solo, tío. Pues nada, eh. Así es como muere un nivel 50. Vamos con Cigarde, a ver. ¿Qué podemos usar? Vamos con Fuerza Terúrica. Que ataca a los dos. Uno muerto. El importante... Está muerto. Garra metal... Bueno, normalito. Y este ya no puede llamar a gliados, que yo sepa. A tu casa. Pues prueba superada, chaval. Al cómodo dominante. Desaparece hacia el fondo del cañón. ¿Esto qué es? Mucha piedra de mierda, que luego ni uso. Vale, a ver, dame cosas. Ah, pero esto es para los de dragón, ¿no? Vale. El problema es que no tengo la otra que me lo oscure, macho. Creo que este es el altar ya. Podré hacer vuelo directamente aquí. A ver si me lo oscura con un poco de suerte. Por lo menos hemos llegado. Y yo pensé que iba a ser más cerca esto, pero joder, el paso que me he metido. Dicen que la prueba del cañón de Pony fue la primera que se instauró en el recorrido insular. Y tú la has superado como si fuera un juego de niños. Me quito el sombrero. Tengo que felicitarse por haber superado las siete pruebas del recorrido insular. Desde luego te has superado a ti mismo. Dudo que haya muchos entrenadores como tú. Voy... Ahí está. Me lo oscura. Bien. En cuanto pueda, antes de avanzar, me tengo que guardar, ¿eh? En caso de que el lunar se escape, muera o cualquier cosa, poder volver atrás. Viéndose a los dos, me da a mí que todo saldrá bien. Vamos, pondría la mano en el fuego. ¿Y tú qué pondrías? La pata, ¿no? Un bus de ahí. Solo tenemos que tocar las dos flotas, la solar y la lunar. Vamos allá. Espérate, déjame que guarde igual, tía. Vale. Vamos a guardar aquí. Vale. Pero habrá que subir, ¿no? O... A ver. Vamos allá. Espérate. Yo quiero subir. Están un poco jodidas esas escaleras, ¿eh? Y por aquí también. Hostia, el niño este, ¿cómo sube escaleras, eh? Y yo doy dos pasos y estoy reventado. Aquí se puede sentir la gran fuerza de la luna. Aún no puedo devolverte a tu hogar. Antes he de salvar a mi madre. Estoy seguro de que puedo hablar con ella y hacer que entre en razón. No soy una entrenadora, pero soy su hija, al fin y al cabo. Qué extraño. Al buscar la foto solar siento como si pudiera tocarla sin problemas. Vale, te ponen aquí música épica y todo. Tú ponte en el altar del otro lado. Vale, vamos a guardar aquí mejor. O sea... Para no tener que hacerle todo el recorrido y toda la tapa esa otra vez, ¿sabes? ¿Dónde coño tengo que ponerme aquí? No, ¿dónde coño me ha dicho que me ponga? No sé muy bien dónde me ha dicho que me ponga. Aquí, ¿no? ¿Quieres tocar la flauta lunar? Sí. Toquemos, toquemos. Que por cierto, la mía mola más, ¿eh? Más elegante. Podría haber jugado al Pokémon Sol y tal, pero me llamaba más la atención en Luna, ¿no? Por Lunala y tal. La otra se inquieta, ¿eh? El bicho este, el Cosmog. No me jodas que este evoluciona aquí ahora y me tengo que pegar con él. Porque si es así, no podría gasturarle, a lo mejor, ¿no? Se supone que es de esta. Lunala que te vas a venir conmigo, ya te lo digo yo, ¿eh? Sí, se puede, claro. Nebulilla, estás a salvo, menos mal. Me has dado un buen susto al surgir de forma tan repentina. No contaba con que el sonido de las flautas te iba a transmitir tanta fuerza, o que te hiciera evolucionar a un Pokémon legendario. Menudo ritual tan impresionante. Con la cantidad de libros que he estudiado y ninguno se recogía nada por el estilo. Jamás habría podido imaginar que ibas a convertirte en un Pokémon legendario. Pues yo sí lo sabía, tía. Lunala. Tengo que ir al encuentro de mi madre. Pero se supone que yo me puedo pegar con ella, ¿no? A lo mejor no lo llevo para allá directamente y no hay pelea ni nada. ¿Y se tiene que coger más adelante o algo? No, pues nos vamos. Ultra espacio. Vale, pero entonces no la puedo capturar, ¿o qué? A lo mejor esto, como forma parte de la historia, tengo que hacerlo y tal. Y es luego que tengo que volver yo por mi cuenta o algo. Pero el leer es muy pesado, me cuesta respirar. Tienes razón. ¿Tú crees que es un Pokémon? Porque si así fuera deberíamos tratarlos igual que tratamos a nuestros Pokémon. De todas formas tenemos que seguir adelante. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Tienes que quedarte aquí. Nos has traído al mundo de los Ultraentes. Ni más ni menos. A partir de ahora soy yo la que debe llevar la iniciativa. Pues nada gente, hay Lunala pero no en nuestro equipo de momento. Vamos a dejar aquí el capítulo. Y para el próximo veremos aquí el Ultraespacio este. Y a ver si puedo pillar a la Lunala esta o yo que sé. Así que poco más gente. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video!